Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a Titanfall, nueva partida, volvemos a Dominio de Fortines Vamos a ver si nos sale un poquito mejor que la última vez en este modo, porque ya lo vamos cogiendo un poquito el aire al juego Repito, no sé la cantidad de partidas que tú juegas aquí, no sé si llegar a mil, yo imagino que sí Vamos a ir, en este caso, para movernos un poco mejor, vamos a coger el subfusil y el titán de siempre Y lo dicho, a ver qué tal sale esta nueva partida, estamos en un mapa que me gusta, visualmente me gusta Vamos a ver si me sale también bien la partida, no sé qué récords tengo por aquí A ver dónde está, aquí está C Vamos a empezar capturando aquí, que es lo que toca Y a ver si nos podemos llevar la partida, además ya sois que la necesito para... cojones Me jodas tío, joder Que lo he dicho, ya sois que la... Dios, qué buena, la necesito para ese reto y a ver si paso ya de generación, yo creo que en breve ya Vamos a ir por aquí Tenemos aquí B Que es para titán, mira, aquí hay un... Un pilotico Buah, qué buena Es más para... Para titán esta, pero... Y me ciego yo solo, tío Es que... Nada, claro, estaba tocadísimo, es que soy un imbécil Bueno, vamos a gastar esta carta, que es agente doble No tengo muy buenas cartas Pero bueno Esta me puede ayudar, eh Es que había ya... Había alguien ahí, no sé si nos podemos colar en B Uf, no lo mato Vale, asistencia No sé que se había colado por aquí Creo que no Ahora vale, hay que capturar, hay que capturar Vale, capturamos, perfecto Empezamos perdiendo, pero... Esta no la tenemos que llegar Voy a ir a... Van a salir todos ahora Así que, mira Así que cazamos a alguien aquí Haciendo el camping gas, ferto Como siempre Aquí se sube, que no me vea el titán Ya me ha visto Ya me ha visto, no, no, no me ha visto Me camuflo Y voy a por A Vale Si abre alguien Imagino que... Alguien habrá por ahí Venga, venga, importantísimo, eh Capturar para que no se nos vayan Porque estamos ya a 30 puntos Menos, venga, venga, venga Es clave, es clave este portín Y me voy por abajo Tengo el titán Uf Voy a lanzar aquí Perdemos bravo, pero... Ahora con el titán Vamos a ir hacia bravo Ostras, chaval Mil puntos ya... Mil cien puntos ya... Nada más comenzar, eh Como tal, venga Vamos a bravo Un poco donde se va a dirimir la partida Seguro Neutralizamos Atento, gente que venga por arriba Venga, 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 venga Estamos a 30 puntos Bueno, hemos ido reduciendo Poquito a poco Lo que voy a hacer es Dejar aquí al... Al titán Pegarse con el... Con el otro Fijaos, ¿ves? Y ahora nos vamos a ir Por aquí A ver si llego Lo he visto Él me habrá visto a mí también Así que nos vamos a meter un poco aquí Vale Vale, vale, vale De lujo, de lujo, de lujo Estamos todos aquí Perfecto Hay alguien Ahí al dentro Creo que está muerto Vale Y nos ponemos a 16 puntitos, eh La remontada ha sido muy buena Viene un titán Entonces vamos a intentar alargar Todo lo que podamos este fortín Pero parece que vienen, eh Por eso me estoy quedando aquí Hostia, que tienen dos fortines ellos, tío Vamos a dejarse un poquito apartado Lo están defendiendo bien Lo suyo sería ir a... Pero me quedan muy, muy lejos Me van a matar por el camino Muy probablemente Meto en el titán A ver si podemos capturar Sería muy, muy importante Capturar a este fortín Estamos ayudando aquí Vale Hay que seguir dándole a los autotitanes Porque te siguen disparando Vale Disputado Eyección Dios ¿Eh? No voy a disparar al espectro Porque sé que hay alguien Sí Ese titán, tío Estoy jodido ¿Me ha visto? Sí, me ha visto Vale, vale, vale Qué buena, qué buena, qué buena, tío Buenísima Es que nos están sacando casi 100 puntos De nuevo Y esto lo machacamos Y esto lo machacamos Está subido pero El titán tiene Los segundos contados Y vamos a ver si nos podemos hacer con Lo he visto Está aquí Bueno Creo que anda por aquí Pero lo importante Joder, lo sabía, coño Está haciendo una partidaza Estoy haciendo una partidaza Pero no es suficiente A ver, hay que quedarse aquí Esto tiene que ser nuestro De todas las maneras Tiene que ser nuestro Y nos No sé dónde está Ahora está en la ventanita Se irá cambiando de sitio Probablemente Vale Vale Uf, complicadísima la partida Complicadísima No sé si es que no están Yo voy a pasar de B Vale, tenemos A No, no tenemos A Hay que capturar A Como sea Necesitamos este 14 Vale Tiramos Vale Venga, venga Necesitamos 3 14 Durante un ratito Tampoco Os creáis que hace falta tanto Hay otro Hay otro por aquí No me vas a matar Sí, sí Me va a matar, tío No me jodas ¿Cómo no lo he podido matar yo? A él Vamos a coger el tubromotor Porque nos va Ha salido el titano Ahora mismo Nos están machacando Es que no te llevamos Ni 200 puntos Bueno Sí, personalmente Bueno, la partida es brutal O sea, la partida es brutal Es probablemente Mi mejor partida De siempre Pero, pero en serio Yo creo que nunca De hecho, intenté una vez Hacer una serie Que se llamaba Mínimo 4000 Y que nunca pude conseguir Vamos a Bravo Lo que toca Vale No estamos dando bien Y toma ya Bueno Una partidaza Partidaza Vamos a perder ahora mismo Pero partidaza Con todas las letras Es de verdad La derrota Bueno Hemos hecho lo que hemos podido La verdad que me ha salido Una partida buenísima Muy, muy buena No sé la cantidad de pilotos Que he matado A lo mejor no mucho Y ya lo veo Tío que está ahí Toma Y la verdad que me lo he pasado Muy bien Pero No hemos podido ganar No hemos estado ni cerca 221 puntos Hubo un momento Donde fuimos remontando Poquito a poco Cuando estábamos 125 140 Que estamos a 15 Bueno, más o menos La partida está avanzada Y al final Pues mira Nos hemos quedado No sé si llegó la nave Nadie de coña No, sí, sí Está llegando Venga, vamos Y escapamos Bueno, pues De lo malo De perder la partida Pues hemos hecho lo mejor Que es ser El mejor de toda la partida Bueno, brutal Más de 3400 puntos Hemos conseguido escapar Bueno Ya os digo que De lo peor Ha salido lo mejor Espero que os haya gustado Esta partida De dominio de fartinos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao